Buenos días a todos, espero que tengan una correcta postura ya que todos estamos hablando de dolor lumbar en un tiempo tan prolongado. Es algo que uno cree que un dolor lumbar es algo a veces insignificante y a veces limita tanto para muchísimas cosas en la vida diaria porque obviamente es la columna nuestro eje central. Yo voy a tener dos charlas pegaditas, una en la que les quiero hablar un poco de lo que es la columna vertebral que ya los médicos han hablado un poco de esto. Básicamente yo quiero que ustedes tengan en cuenta que la columna es el eje central del cuerpo, la columna es la que nos permite, es como los cimientos, el centro para permitirnos el movimiento, los cambios de posición y cada una de las actividades en las que trabajamos. Tiene unos movimientos específicos, el doctor Filipe les decía que hay dos porciones móviles de la columna que permiten el movimiento, uno de ellos es la cervical y otro es el lumbar, pero tenemos unos movimientos específicos, no los podemos hacer todos en una carga distinta. Permite el movimiento de extensión, que es este movimiento, básicamente está aquí en una posición acostados, que es llevar la espalda hacia atrás, que ya en algunos casos tenemos estructuras en la parte posterior, que ahorita vamos a ver un poquito más específicas, que pueden dañarse en algunos momentos, por eso limitamos estos movimientos. Tiene la capacidad de hacer el movimiento de inclinación, o sea, irse hacia un lado, el movimiento de flexión, que es llevar el cuerpo hacia la parte anterior, y el movimiento de rotación, o sea, girar sobre un mismo eje, que es la columna. Esos son los movimientos para lo que está hecha la columna vertebral. ¿Qué pasa? Que nosotros en nuestra actividad diaria a veces hacemos combinación de ellos, ¿cierto? Si uno va a coger en algunas ocasiones algo de una parte de atrás, pues normalmente lo más fácil es hacer esto, y eso hace un movimiento combinado de extensión con rotación, que ya genera una carga mayor sobre la columna vertebral. Yo les voy a hablar de la columna como una, con la parte de lo que nosotros llamamos la unidad funcional. Tiene una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior son los cuerpos vertebrales, que son estos. Y el disco vertebral, que es lo que normalmente la gente dice que le dio una hernia discal y hace compresión radicular, que el doctor Filippo un poco le habló de estos. Este disco vertebral, pues es quien soporta la carga del cuerpo, quien amortigua los movimientos de la columna. Y la parte posterior, que son las estructuras básicamente que protegen el calar medular, que es donde salen todas las raíces que permiten los movimientos de nuestras extremidades. Tenemos aquí varias estructuras, las pedúnculos, las apófisis espinosas, todas estas estructuras están ahí atrás y son las que permiten los cambios, los movimientos de la columna vertebral como tal. ¿Qué funciones podrá tener la columna vertebral? Porque como cada estructura de nuestro cuerpo tiene unas funciones específicas. Tiene la función de soportar el peso de nuestro cuerpo, soportar ese eje, entonces tenemos que tener en cuenta siempre que ya está haciendo estas cosas. Protege, que protege el canal medular, es de donde salen todas las raíces nerviosas para nosotros poder mover, poder sentir en nuestras extremidades y en todo nuestro cuerpo. La bipestación, es decir, ponernos de pie y caminar, es una función indispensable en la columna vertebral, y movimientos del tronco que los hacemos para todas las actividades que nosotros tenemos. ¿Qué es el dolor lumbar? Obviamente estamos hablando de que es un dolor en las vértebras lumbares, o sea, en las últimas, en la parte inferior de la columna, pero que algo que es muy importante y es que a pesar de que el dolor sea lumbar, y según la patología, pero así sea un dolor temporal, involucra toda la musculatura de la columna vertebral, no solamente la parte inferior, incluso llega a involucrar glúteos un poco, y lo que es la musculatura de la cadera. Es un dolor muy incapacitante, puede llegar a que una persona no pueda casi ni pararse, o cuando quedan tiesos, como me llaman los pacientes que de tiesa, es que de verdad quedan tiesos, están torcidos, y no hay forma de que logren enderezarse porque el dolor es demasiado intenso. Es de una alta incidencia, ya lo hablamos, o sea, creo que quien ha tenido un dolor lumbar, así sea ocasional y independiente de su patología. Es muy frecuente. Y tiene muchas causas. En el paciente reumático como tal, por el tipo de enfermedad, normalmente hablamos de una alteración ya mecánica, como las articulaciones están lesionadas por la enfermedad, cualquiera que sea, pues obviamente ya el funcionamiento, eso es como funciona mecánicamente el cuerpo, no es una estructura sola, sólida, que se maneja, sino que cada articulación hace que tenga una biomecánica, o sea, un movimiento específico según su capacidad. Entonces, hay una alteración de esa mecánica normal del cuerpo. Y las personas, por diferentes razones, así sea que su columna no esté afectada en ese momento, digamos que tiene una lesión en el pie, o tiene las rodillas muy inflamadas, cambian su patrón de marcha, y eso genera una serie de compensaciones, les llamamos nosotros. Es decir, que los músculos empiezan a trabajar, los que no tienen que trabajar, en lo que debería ser el que está cansado o el que está articulado. Si tengo un dolor de rodilla, normalmente la gente empieza a cojear, le da menos peso a esa rodilla, entonces empiezan a trabajar con otro músculo y eso genera dolor. Posturas inadecuadas, que es muy frecuente, y cargas constantes en la columna que no puede soportar. Eso sí que lo hacemos con frecuencia, porque solamente, no estamos hablando de carga, solamente las personas que cargan un bulto de papa o que están cargando cajas de peso. Una carga inadecuada de columna constante es una mala postura. Estar todo el tiempo en una mala posición es una carga inadecuada. Las causas pueden ser patológicas, por fracturas vertebrales, por una hernia discal, por un daño de la articulación por artrosis, por una espondilolistesis, o sea que ya hay una vértebra desplazada sobre la otra, por facitis, como hablaba el doctor, el doctor Philippe, que en algunas ocasiones son los tejidos blandos, ya sea la fascia, los ligamentos, la parte muscular, se inflaman, o por discopatías, y hay una infinidad de dolores, de causas que generan el dolor lumbar. La inflamación de las articulaciones que conforman la unidad funcional, cualquiera de ellas, genera dolor lumbar también en algunas ocasiones. Las alteraciones mecánicas se dan por pérdida del balance muscular. Normalmente tenemos muy buenos abdominales en reposo. Casi todos están muy descansaditos. La chocolatina se ve, pero disfrutándola suavemente por la boca, pero realmente no es muy frecuente. Además que hacer un abdominal es bien complicado. Entonces, a veces también por eso, además los abdómenes, la zona abdominal es la zona en que es mucho más fácil que se acumule la grasa. Es como predispuesta. Entonces, eso hace que también la grasita pesa. Entonces, el músculo no trabaja, tenemos una zona que ahí la columna está soportando ese peso, y entonces eso empeora todo. Pero no solo son los abdominales, los espinales, que es la musculatura de toda la parte posterior, los músculos flexores y extensores de la cadera también están muy involucrados en lo que es la protección de la columna lumbar, sobre todo. Hay pérdida de flexibilidad. Flexibilidad es la capacidad que tiene un músculo de elongarse. No es un tejido blando, pero es un tejido con una capacidad elástica, o sea, es capaz de estirarse y de contraerse. Cada vez que nosotros le damos una orden al músculo, las fibras que tiene el músculo se entrelazan, eso hace que se contraiga y que la articulación que quiera mover se mueva, o que usted esté parado en el momento en que uno está de pie, el músculo está trabajando y se contrae para mantenernos en una correcta postura. Tenemos esa capacidad elástica y cuando tenemos unas posturas inadecuadas, se mantiene contraído ese músculo por mucho tiempo, y eso hace que se genere una contractura. Las posturas inadecuadas, alteraciones de la marcha, hay una forma correcta de caminar que a veces se ve alterada por diferentes razones, y tenemos que mantener un centro de gravedad que normalmente viene desde la parte de la cabeza, pasa por el ombligo, va por el medio de las piernas, que se pierde. Si yo estoy parada así, pues ya no va por el medio de las piernas, sino que va hacia la rodilla, y eso genera una carga adicional, una mala distribución de la carga en el este. Imbalance, unos músculos más fuertes que otros, el balance entre, debe haber siempre en la columna vertebral una misma capacidad de fuerza de la parte abdominal, de la parte posterior que son los músculos paraspinales, que son estos, van entrelazados unos entre otros, de los flexores y de los extensores de cadera. Por eso la rehabilitación de un dolor lumbar o de un dolor de columna crónico debe tener un fortalecimiento de toda esta musculatura. ¿Qué recomendaciones podemos darle a los pacientes para que en su vida diaria puedan evitar o manejar de la mejor forma un dolor crónico en la parte lumbar? Tener una conciencia del movimiento, conciencia de la postura, conciencia de qué es la columna, para qué la tengo y cómo la puedo usar de la manera adecuada. Por eso es que enfatizamos mucho hoy, en casi todas las conferencias, hoy vieron que todos tratamos de decirles cómo es la columna, qué tiene la columna, para que ustedes lo tengan en su imaginación. Entonces, si yo voy a recoger algo del piso, tengo que pensar qué partes de la columna estoy sobrecargando y qué no y cómo puedo evitar que la carga sea mayor. No aumentar las curvas fisiológicas de la columna. Tenemos unas curvaturas normales. Si nosotros hacemos un aumento exagerado de ellas, le damos una carga muy fuerte. Actividades repetitivas, constantes, debemos evitarlas. Actividades prolongadas por más de 20 minutos, que le generen una carga a la columna, deben ser cambiadas. O sea, cada 20 minutos debemos cambiar de postura o debemos cambiar de actividad. Movimientos bruscos, que normalmente los movimientos bruscos son inesperados. Eso es una cosa que normalmente, si yo me voy a caer, pues estiro la mano, es algo inesperado, pero en la medida de lo posible hay que tratar de evitarlos. Grandes esfuerzos para la columna. Siempre respirar de la manera adecuada. La respiración también nos puede ayudar a controlar postura. Ahorita les explico un poco mejor por qué. Y mantener una alineación corporal. Es decir, las articulaciones se alinean entre sí. La columna debe estar recta. El hombro, la cadera y el pie deben estar alineados. El brazo, el codo y la muñeca también. ¿Cuál es la forma correcta de sentarnos? Esa es algo que yo creo que han escuchado con frecuencia, pero que no es muy fácil de hacerlo. ¿Qué debemos mantener? La columna recta, teniendo en cuenta que la columna tiene curvaturas. O sea, la columna recta es imposible tenerla recta porque tenemos curvas. Entonces, tratamos de ni aumentar las curvaturas, pero tampoco las tenemos que disminuir. Está hecha así. Normalmente intentamos sentarnos de una manera correcta y es que la gente tiende a irse de una hacia atrás. Para darle menos carga a la columna, intentamos sentarnos primero en la punta de la silla y después sí, ir hacia atrás. Manteniendo una flexión de 90 grados de cadera, que es esto, y de rodilla. En donde los codos estén apoyados, sobre todo si vamos a trabajar en un computador o si vamos a estar en un tiempo muy prolongado. Y los pies también deben estar apoyados. La silla nos debe permitir eso. A veces está el sofá delicioso donde a las señoras les encanta sentarse ahí a reposar el almuerzo o los señores a leer su prensa. Y resulta que la silla no es una silla que permita que la columna esté en una postura adecuada. A veces es muy dura, a veces es muy blanda, a veces es muy bajita y es imposible que mantengan estas posiciones ahí. A veces podemos hacer algunas cargas y algunos ejercicios estando sentados también y debemos controlar, siempre estar conscientes de que debemos promover la postura correcta. Utilizar las herramientas que sean necesarias para esto y que siempre se sientan cómodos, pero ya con la conciencia de cuál es la postura correcta. Manteniendo la alineación corporal. Por ejemplo, cuando vamos a estar mucho tiempo en una actividad de pie con una mesa, pues lo más fácil es si nosotros estamos aquí, la columna está todo el tiempo trabajando, tratando de que esta parte que está hacia adelante en la columna lumbar ha perdido su curvatura, significa que hay una presión constante en esa zona. Entonces, lo más correcto es que nos ayudemos con algún butaco. Esta es una mesa simbólica, esta actividad. Puede ser hacer una mata, puede ser lavar la losa, puede ser pintar, puede ser cualquiera de las actividades que normalmente hacemos en posición bípeda, pero debemos tener en cuenta que la espalda debe estar recta, que nos podemos ayudar con los músculos que son los que nos permiten tener una correcta postura y eso es sencillo como apretar el abdomen y la cola. En este instante, solamente si ustedes apretan el abdomen y la cola, podemos tomar aire, botar el aire, contraer el abdomen y en el momento en que uno contrae el abdomen, el mismo músculo hace que uno adopte una postura más adecuada. ¿Cómo nos ayudamos para que la columna descanse? Porque si va a estar mucho tiempo prolongado ahí, con un butaquito nos podemos ayudar, ponemos un pie arriba y descansa un pie, en otro momento descansa el otro pie, así la carga no es constante sobre la columna vertebral. Siempre también hay que tener en cuenta cuál es la altura de la mesa, porque si por ejemplo vamos a planchar y la mesa es muy bajita, lo más probable es que tengamos que agacharnos para poder planchar. En cambio, si la altura de la mesa es que nos permite, fíjese los hombros como están aquí, rotados, inclinados, el tronco también tiene que rotarlo, si la altura de la mesa es la adecuada, los hombros descansan, un poco, porque tiene que planchar, pero descansan sin que tengan una carga adicional y también se pueden ayudar con un butaco para alternar. El butaco no es para que si va a planchar una hora todo el tiempo esté con un solo pie arriba, es para que lo cambien. Si van a estar cocinando mucho tiempo en la cocina, yo les digo, a veces no es fácil encontrar el butaco, abren la puerta de abajo y ponen el pie en la repisita de ahí y así descansa un poquito la espalda de no estar tanto tiempo en una postura tan cargada. La marcha que es lo que se altera con muchísima frecuencia, porque tendemos además con los años las personas que ya han aumentado su edad a perder, si jóvenes no caminan, los muchachos no caminan jovencitos, yo todavía soy joven aunque estoy llegando a los 40, pero igual cuando la adolescencia muchos papás ya tienen el problema de que como ahora son tan grandes estos muchachos, pues muchos se joroban y empiezan a caminar así, arrastrando los pies. Entonces imagínense con los años que vamos perdiendo espacios articulares, que hay más fatiga, que si además tenemos una patología, pues obviamente alteramos el patrón de marcha. Tenemos que intentar recuperarlo. ¿Qué es el patrón de marcha correcto? Yo parto como del pie, porque es quien nos permite dar la bipedestación. El patrón de marcha correcto empieza con el apoyo del talón. Ese es el punto clave. El pie está hecho, es el que nos permite soportar el peso del cuerpo para deambular. Apoyamos el talón, que es la parte posterior, y en el momento que apoyamos el talón de manera involuntaria, hay que doblar la cadera, hay que doblar la rodilla, y si es más fácil arrastrar caminando en la punta de los pies, al momento de que le pedimos que se flexione, normalmente los pacientes tienen que hacer un poquito más recto. Tenemos una musculatura muy importante que es la estabilizadora, que nos permite estar de pies y mantener un equilibrio. Es toda, está involucrado todo el cuerpo. Por eso también les recomendamos muchas veces que contraigan el abdomen para esto. El peso del cuerpo, el pie lo recibe, pero de manera progresiva. O sea, no es que de una le podemos dar el peso del cuerpo. Por eso empezamos con el talón, pasamos al apoyo del talón a la base del pie, a la parte media, y finalmente el talón se despega progresivamente del piso, dándole la carga a la parte anterior y finalmente los dedos se despegan. Los dedos no están hechos para soportar el peso del cuerpo. La que está hecha para soportar el peso del cuerpo es la base de los dedos, que normalmente hablamos del metatarso nosotros. Esa es almohadilla, la parte anterior, que muchas veces es la que está terminando todo el tiempo al caminar de manera inadecuada recibiendo la carga constante ahí. Tiene unas fases la marcha, el pie está primero en contacto con el piso, después realiza un movimiento hacia adelante con el propósito de avanzar. Una fase de aceleración y oscilación que es la que hace básicamente cuando el otro pie está en el aire y vamos a ir hacia adelante, el impulso inicial a partir de este momento la pierna se comporta como un pedúnculo, o sea, queda en el aire, ¿cierto? La que está arriba. Y tiene que involucrar flexión de cadera, flexión de rodilla, llevar la punta del pie hacia arriba y yo aquí es donde les recomiendo que traten de mirar hacia el frente porque los pacientes tienen el hábito de mirar hacia el piso. ¿Por qué? Siempre me lo dicen. ¿Por qué miran hacia el piso muchos? Por miedo a caerse. Exactamente. Pero resulta que si nosotros miramos hacia el frente, si yo miro hacia allá, yo sé que allá ya se me acaba este espacio. Allá yo voy a tener que bajar el pie. Si yo me quedo mirando solo el piso muchas veces y por eso se caen muchas personas, no logran ver el tropiezo que hay más adelante porque ya los tuvieron ahí. Entonces, mirar hacia el frente, primero les evita estar así, jorobarse así, se ven más chiquitas, más feitas, más feitos los señores también que son muy vanidosos. Me pelean mucho porque yo les recomiendo el bastón. El bastón siempre es un trauma para los pacientes y la verdad es que yo siempre les peleo porque les hago, la única forma de convencerlos es que gracias a Dios existe la tecnología y les hago un video. Bueno, camine, vaya. De una vuelta y camine. Entonces, con el dolor de rodilla, el dolor de espalda, se joroban, miran para el piso, no saben cómo poner el pie. Les pongo el bastón usándolo de la manera adecuada y normalmente los pacientes se ven más derechos porque pueden mirar al frente, tienen un apoyo, estiran las rodillas, estiran la pierna. Entonces, realmente se ven más bonitos cuando usan un bastón, más elegantes, más grandes y aparte de lo importante. Porque yo hablo de lo que en teoría no es importante pero que a todos les importa que es la parte de la vanidad, pero están más seguros, más protegidos, sus articulaciones trabajan menos. El tronco debe permanecer recto, no inclinado hacia adelante. En el momento en que miramos hacia el frente es mucho más fácil eso. El abdomen y los glúteos deben estar apretados. es que los glúteos no necesariamente tenemos que hacer las 300 abdominales que las personas hacen normalmente por fama, sino la simple contracción del músculo, simplemente respirar, tomar aire y al botarlo el abdomen es un auxiliar de la respiración. O sea, no es el que debe hacerla completamente, nos ayuda a respirar. Si soplamos fuertemente ahí se contrae el abdomen y eso nos puede ayudar. El patrón de marcha, recuérdenlo por favor, siempre es talón, punta, apoyar siempre primero el talón. Muchas gracias. Ahorita les hablo de otras cosas. Gracias. Ahorita les hablo de otras cosas. Gracias.